Bueno, en otras cosas, la asociación Causa en Común publicó un informe sobre la situación de violencia de la que también son víctimas los policías en el país. Se detalla que del primero de enero y hasta el primero de agosto de este año han sido asesinados 187 policías. En todo el sexenio del presidente López Obrador ya son más de dos mil cuatrocientos los policías asesinados. Y de estas cifras, un promedio de seis de cada diez policías asesinados eran policías municipales. Por cierto,